Amigos muy buenos días, les saludo una vez más desde su canal de coleccionables. El día de hoy tenemos el casco de Boba Fett en su versión Rearmored o Reblindado. Esta es la versión que aparece en las series El Mandaloriano y que posteriormente también pudimos observar en la serie El Libro de Boba Fett. Este casco pertenece a The Black Series y apareció en el año 2021 fabricado por Disney y Hasbro. Funciona con una batería triple A la cual no está incluida, seguramente querrán verlo así que vamos a abrirlo para ver cómo funciona. Y esta amigos es la primera vista que tenemos de nuestro casco. Si te gusta este video dale like y recuerda suscribirte al canal. Si desean enviar aportaciones para apoyar el canal pueden hacerlo a través de la función Supergracias que se encuentra debajo de esta pantalla. Una vez retirado el casco debajo del empaque vamos a encontrar el sensor de mira el cual viene amarrado y algunos otros documentos que tengo aquí, entre ellos el manual de instrucciones. Amigos aquí tengo el manual de instrucciones que nos va a indicar cómo hacer uso de este casco y cómo colocar las baterías y el sensor de mira. Realmente es un casco que es sencillo de utilizar. A diferencia del casco del episodio 5 de Boba Fett que presenté anteriormente, este casco reblindado viene cubierto con esta bolsa que es más bien como un tipo de celofán y que a su vez está envuelto en cinta adhesiva. Y esta es la vista inicial de nuestro casco, una vez fuera del empaque tiene muy buen aspecto y solo hay que terminar de ensamblarlo. Aquí es donde vamos a colocar el sensor de mira, que de hecho ya tengo aquí, lo voy a acercar para que lo podamos observar un poco. Este se puede subir y se puede bajar, aunque para bajarlo hay que presionar este botón que está aquí, de esta forma. Y esta es la vista de los anclajes, se los muestro porque en ocasiones se desea desensamblar este casco y no es posible hacerlo porque no se sabe cómo vienen. Bueno, pues así es, estos son los agarres, a ver si se pueden ver. Estas son las dos piezas que sujetan esta sección al casco. En teoría solo debería ser necesario tirar de ellas para poder retirarlas, aunque no parece ser tan fácil. Vamos a mostrar la sección del casco que tengo aquí. Si quieren usarlo como referencia lo pueden hacer. Aquí de hecho tiene dos tornillos. Sin embargo todos estos tornillos que acabo de mostrar quedan dentro de las cubiertas una vez que se coloca el sensor de mira. Y esto hará que no podamos tener acceso a ellos para retirarlos. El sensor en este lugar tiene dos LEDs y tiene esta cubierta que aparentemente ciega pero que en realidad se puede retirar de forma manual. Una vez que la retiramos tenemos acceso a la mira. Es una pieza bastante interesante, voy a mostrarla desde este ángulo para que la puedan ver. Para poder mostrarla más cerca he tenido que voltearla al revés. Esta es la vista interior y como pueden observar tiene muy buen aspecto. Esta la estoy mostrando de cabeza porque de otra forma me sería un poco más complicado de hacer. Aquí está la cubierta, este es el aspecto que tiene. Solamente hay que deslizarla y se cierra. Listo. Antes de colocar la mira voy a colocar esta única batería que ocupa el casco. Y para dar efecto aquí tengo mi destornillador con punta de cruz. La cubierta se encuentra debajo de la mira. Para quitar esta cubierta sin problemas hay que observar que en este lugar queda un poco por fuera la tapa. Así que solamente hay que tirar con mucho cuidado de esta sección. Y separarlo. Aquí lo tenemos y aquí está el espacio para colocar nuestra batería. Aquí está la cubierta. Y aquí tengo mi batería triple A. Y ahora para que no les cueste trabajo colocar la cubierta, esta se coloca de atrás hacia adelante. Voy a mostrarles esta sección por si posteriormente quisieran tratar de desarmar el casco tengan alguna referencia. Esto en caso de que quieran remover el sensor de mira. Bueno ya les digo, esta la colocamos aquí. La presionamos. Y listo, aquí la tenemos. Ahora voy a colocar la mira. Y esta se coloca solamente presionándola. Y listo, aquí la tenemos. Curiosamente no parece ajustar del todo. Y esto no necesariamente es malo porque podría ayudar en caso de que deseen removerla. Bueno pues este es el aspecto del casco amigos. El casco como pueden ver está muy bien detallado. Esta sección es completamente fija y no tiene piezas móviles. Recuerden que esta versión Black Series es prácticamente la misma que apareció unos años atrás. Y que ya he presentado en un video anterior. Aquí tiene esta serie de líneas y al final una línea de color oscuro. Esta es la parte posterior. Lo voy a acercar porque podrán ver que tiene algunos detalles de desgaste. Que de hecho pertenecen a la versión anterior. Esta sección ya la habíamos visto. Aquí tiene este pequeño sensor. Que en esta versión viene pintado. Y este es el aspecto del frente. El visor tiene muy buen aspecto. Como pueden ver esta de casco también tiene algunas marcas de suciedad. Y ahora para bajar el sensor solo hay que presionar el botón lateral de esta forma. En la parte de arriba del casco vamos a observar que tiene estas manchas de desgaste. El casco es muy interesante a pesar de ser una versión que ya habíamos visto anteriormente. Y bien amigos como ya habíamos mostrado. Cuando presionamos este botón el sensor de mira se baja por sí solo. Y se activan las funciones electrónicas que en la parte exterior consisten en estos dos LEDs que encienden y apagan. Ahora bien si retiramos la cubierta del sensor de mira. Esto es lo que vamos a encontrar. Esta es la vista interior y la sección que se ilumina. Como pueden observar luce bastante bien. Y ahora voy a bajar la iluminación para que puedan observar mejor como enciende este sensor. Ahora voy a cambiar a la vista exterior. Así es como luce el sensor. A pesar de que es relativamente básico tiene muy buen aspecto. Esta es toda la parte electrónica que tiene este casco. Si yo lo vuelvo a subir se apaga. Hasta que lo vuelva a bajar. Ahora bien amigos este es el interior del casco. Espero que se pueda ver bien. Aquí tiene estas correas para ajustarlo. Que de hecho son móviles. Las correas se pueden retirar. Y para tal efecto fíjense. Hay que sujetarla de esta forma. Y hay que tirar de ella presionando con estos dos dedos. Así. ¿Lo ven? Ya la pude retirar. Porque muchas veces me han preguntado cómo se retira. Me lo preguntan mucho en el casco de Boba Fett. Bueno pues así es como se retira. En este lado es lo mismo. Y miren. Este es el aspecto que tiene. Esta sección es la que va hacia atrás. Y como pueden ver tiene unos dientes que son unos ajustes. Para que así nosotros podamos abrirla. O cerrarla. Según nos convenga. Vamos a tirar un poco de esta sección. Para que quede centrada. Bueno. Este es el aspecto que tiene. Aquí tiene estos puntos. Para que se pueda ajustar. Miren. Estos son los agarres. Como pueden ver. Son con esta forma. Y estos como ya vimos. Se pueden retirar. Y este es el mecanismo del ajuste. Esta es la vista interior del casco. Que como pueden ver. Se encuentra muy bien detallado. Y aunque en realidad. Se trata del mismo casco. Que ya presenté. Anteriormente. Del episodio 5. El imperio contraataca. La vista interior. Es bastante buena. Como pueden observar aquí. Voy a girarlo un poco más. Esta es la parte posterior. El casco en general. Vale la pena. Y estas secciones. Que pueden ver aquí. De hecho. Están hechas de goma. Y hacen que sea un poco más confortable. Usarlo. Además de que. Es un excelente decorado. Vamos a girarlo un poco más. Este es el aspecto que tienen. Aquí podemos ver. El visor. Que es un poco estrecho. En este modelo. Voy a colocar una vez más. La correa. Y para tal efecto. Solo hay que colocar. En los ajustes necesarios. Voy a girarla un poco. Vamos a moverla un poco así. Solo hay que insertarla. En los ajustes. Y miren que fácil. Y listo. Y ahora amigos. Ha llegado el momento. De probar este casco. Así que una vez más. Voy a colocármelo. Probemos. Vamos a ver. Bueno pues. El casco. Se siente bastante bien. De hecho. Curiosamente. El casco. Que presenté anteriormente. Del episodio 5. Tenía una curiosa tendencia. A caer hacia adelante. Probablemente sea por el ajuste. De las correas. Pero este no lo hace. Y es relativamente cómodo. A ver. Voy a bajar. El sensor de la antena. Y esta es la vista del casco. Con el sensor encendido. Voy a retirar la cubierta. De la mira. Esto debería de ser sencillo. De hacer. Y este es el aspecto. De la mira. Sin la cubierta. El sensor. Desde el interior. No se puede ver bien. Curiosamente. Se veía mejor. En la máscara de Boba Fett. De Disney. Que presenté anteriormente. Sin embargo. La vista exterior. Es buena. Y por supuesto. Es un excelente accesorio. Para algún tipo de disfraz. Amigos. Si les gusta este video. Por favor. Denle like. Y recuerden suscribirse al canal. Sus likes. Son un importante apoyo. Para el canal. Amigos. Como pueden observar. Este es un buen casco. Básicamente. Es la reedición. Del que apareció. Hace un par de años. Del episodio 5. Solamente cambia el decorado. Sin embargo. Este ya era una muy buena pieza. Y es muy bueno. Para algún tipo de disfraz. Además de que incluye. Aunque modestos. Algunos efectos electrónicos. Anteriormente. Ya he presentado. Algunos modelos. Del casco de Boba Fett. Y alguna que otra máscara. Que también pueden ver. En este canal. Y ahora tenemos. Esta versión. De las series. El mandaloriano. Y también de las series. El libro de Boba Fett. Que seguramente. Querrán tener en su colección. Y ahora quiero enviar. Un saludo a Vicente Morales. Que lo ha solicitado. Y bien amigos. Eso ha sido todo. Como siempre. Agradezco mucho su atención. Y sus likes. Recuerden compartir este video. Con sus amigos. En redes sociales. Para que puedan ver. Este casco de Boba Fett. Black Series. De las series. El mandaloriano. Y también de la serie. El libro de Boba Fett. Y suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!